La doctora Verónica se hizo viral. Te explicamos cómo pasó de 100 seguidores a 5.000 con un solo video. Claro, un video que llegó a 3 millones de views. La doctora Verónica Bravo es una de las mejores especialistas de medicina estética en el Ecuador. ¿Cuál fue su secreto para crecer en TikTok? Número 1, experimentación. Probamos muchas cosas antes de descubrir qué era lo que la gente quería ver de la doctora Verónica. Cantidad. Publicamos al menos un video al día, 5 videos a la semana y 20 videos al mes. Y la tercera constancia. Publicamos por dos meses seguidos hasta que descubrimos la clave de su viralidad. Obviamente no todos los contenidos han funcionado igual, pero la doctora sigue creciendo. Y nosotros seguimos buscando ese próximo contenido viral que hará explotar su cuenta. No, no, que le dé un impulso adicional a su cuenta. Una persona tan ocupada como la doctora Verónica no tiene tiempo de hacer su propio contenido. Y con trabajo en equipo logramos excelentes resultados. Y si necesitas ayuda con tus videos, escríbenos.